Soy Paz, soy una persona altamente sensible. Cuando entro en un supermercado me tengo que proteger energéticamente para que no me dola la lumbar. Cuando estoy con mucha gente me aturdo, incluso es como que me pierdo de mí misma, de mi centro, me altero. Cuando estoy en un lugar con polvo, me entra tos, bronquitis, parece que sea una fumadora de puros. Soy Paz y te entiendo. Cuando me conecto con una persona que me quiere manipular, que me quiere mentir, lo percibo, algo me altera, mi cuerpo reacciona. Y esto es algo mágico realmente para mí. Hasta ahora yo no lo entendía, pensaba, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? No había querido entrar a investigar qué significa ser una persona Paz, una persona altamente sensible. Y no lo había querido hacer básicamente porque no me gustan las etiquetas. Sabes que yo estudié psicología y dejé la carrera a un año de terminar porque no me apetecía entrar en toda la parte clínica de etiquetar y hacer test. Y pues entrar a hacer un test para saber si era Paz, no. Era algo que no iba conmigo. Hasta que hice el curso de ADN holográfico y los campos mórficos con Marta Dell. Este último fin de semana participé de este curso monográfico de constelaciones cuánticas y fue increíble. Realmente ese ADN holográfico, ese holograma de nuestro ADN perfecto, expandido y equilibrado con las fuerzas de nuestros ancestros fue increíble. Y fue en el segundo día de clase cuando hicimos meramente la invocación de inicio, que es que fue como un clic, 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 clic dentro de mí increíble. Increíble y la conciencia clara de soy Paz, es cierto. Ya no por un test, sino por una conciencia. Y entonces hice el test. Y me fui, hice ese test. Y sí, soy Paz. Y de largo, me hice un hartón de reír cuando leía los opuestos que la doctora Aaron ha estipulado y ha estudiado durante tantos años hasta llegar a estas conclusiones. Y me da risa porque muchas personas piensan que una persona Paz es una persona vulnerable, que es una persona débil porque es sensible. Y muy lejos de eso, las personas Paz podemos ser personas muy fuertes o podemos ser personas débiles. Esto no va con ser una persona Paz, una persona sensible. Pero sí que es cierto que a las personas Paz nos ha ocurrido durante mucho tiempo que nos tratan de los quisquillosos, de los pupas, los que siempre se quejan. Sí, es como esas personas, ay, es que eres tan sensible, es que por todo reaccionas, por todo te da llanto. Y al final te sientes realmente raro, diferente, extraño, como si tú tuvieras un problema. Y no lo tienes. Una persona Paz no tiene un problema. Lo que pasa es que percibe el mundo con más sensibilidad. Y esto es dado a que tiene más neuronas de espejo en su cerebro, sobre todo, y en todo lo que es el procesamiento de la información sensorial. Y esto es un dato que realmente a mí me desubicó porque es increíble entender eso. Es increíble entender que las personas Paz tenemos unas neuronas de espejo. ¿Y qué son las neuronas de espejo? Son esas neuronas que nos permiten empatizar con el entorno. Pero tenemos más que una persona común, pero en ocasiones muchísimas más. Y pueden estar en una región, otra o en todas. Es decir, una persona Paz puede ser Paz por todas las características Paz o puede ser Paz por una característica muy desarrollada. Es decir, por ejemplo, yo de todos los supuestos había uno que, por ejemplo, no me pasa. Yo no me colapso cuando hago multitasking. Me he entrenado para trabajar con el multitasking. Pero resulta que, según la doctora Aaron, una persona Paz se bloquea en el multitasking. Pero del resto, en mi caso, en todas daba alta puntuación. En este caso no. Es decir, puede ser que haya algún rasgo que no te competa, pero puede ser que haya otros rasgos que los tengas muy desarrollados. Una persona Paz es una persona altamente sensible porque las neuronas de espejo le dan esa sensibilidad, esa capacidad de recibir y empatizar. Y no solo de recibir y empatizar lo del otro, sino que además conectar con el por qué y para qué el otro me lo está compartiendo. Es decir, una persona Paz conecta con aquello sutil, con ese paquete informativo que acompaña las palabras, que acompaña las acciones, que acompaña las relaciones en sí. Y soy Paz, y te entiendo, y te entiendo porque de niña también viví esas situaciones conflictivas, a pesar de que a medida que fui creciendo me di cuenta de que o me ocupaba de reforzar mis sistemas o viviría una vida horrible. Una vida de siempre estar con las pupas, siempre estar con la queja. Eso me llevó a investigar quiénes somos, cómo funcionamos y a estar por más de 20, casi 25 años y a estas alturas desarrollando toda mi conciencia y reforzando mis cuerpos. Eso me llevó a crear Mundo Pránico, me llegó a crear todo lo que es la línea de sanación energética multidimensional y la conciencia de la energía sutil para tener herramientas para gestionarme como Paz. Por eso te entiendo y a la vez me hace muy feliz haber entendido que somos muchas las personas que estamos bajo esta condición. Que no solo somos mujeres, que también hay hombres, que en realidad sí, hay un tantito más de mujeres, pero más o menos estamos a la par. Y que somos un 20% de la población española, por ejemplo. Imagínate cuántas personas Paz camufladas sufriendo por ser sensibles. Es momento de normalizar, es momento de normalizar a las personas Paz. Es momento de que salgamos, de que hablamos, de que nos compartamos qué hacemos para convivir en este mundo donde el electromagnetismo nos puede distorsionar, nos puede generar dolores de cabeza, nos puede generar incluso vómitos, náuseas o vértigos, donde sí hay tensiones emocionales, peleas fuertes entre personas, también nos alteran imágenes agresivas. Una persona Paz es de esa persona típica que cuando pone el antena y ve que se están haciendo algo muy agresivo, cambia de canal o se tapa. ¿Por qué? Porque para qué registrar esa información con el empatismo que tenemos, incluso lo sufrimos, es como si lo viviéramos. Algo muy curioso, algo muy curioso en mí, yo no puedo ver un partido de fútbol. Y es una... es raro, pero es en sí, porque me meto tanto en el partido, estoy como yo, estoy detrás de la pelota y voy como detrás de la pelota. Y cuando se la fallan y es... y me cogen un... que no es bueno para mi corazón. ¿Por qué? Porque empatizo unos niveles que mejor no me ponga en esos estados de atención o esos estados tan agresivos. No me interesa, no me agrada, porque después me deja alterada por rato. Si eres Paz, hay formas de convivir con ello. Una, obviamente, somos Paz y no lo cambiaremos, pero podemos reforzar nuestro sistema, podemos hacernos estructuras energéticas para poder entrar a un supermercado o a un lugar con mucha gente y mucho tumulto y no salir con la lumbar dolorida. Sí, podemos hacer cosas, podemos utilizar diferentes conciencias, pero sobre todo reforzar nuestros cuerpos y ocuparlos con conciencia para que de esta forma podamos convivir con el entorno desde otro lugar. Sé que a veces no es fácil. Por ejemplo, a mí me pasa, a pesar de que me proteja, hay locales, por ejemplo, locales nocturnos con mucho ruido, con mucho volumen, mucha gente moviéndose. Aunque me proteja, yo sé que a las dos horas mi protección ahí ya empieza a tambalear y puedo ahí contaminarme. Entonces, también conocernos ese autoconocimiento. Y hasta aquí, soy Marta Puig de Mundo Pránico y estoy feliz de compartirte mi testimonio como persona Paz. Si también eres Paz o eres una persona sensible y tienes dudas y quieres conocer más de cómo funciona toda esta conciencia de la energía sutil, únete al curso de Iniciación a la Sanación Energética Multidimensional. Es un curso que te dará todas esas herramientas, esas pautas, esas claves que te permitirán empezar a vivir tu vida desde otro lugar sin sentirte extraño, raro o el pupas. Así que te veo en ese curso. Te animo de corazón a corazón a que nos acompañes. Sé que te va a encantar. Y como persona Paz, te entiendo, te entiendo y sé que a veces es difícil, pero juntos lo podemos conseguir.